El precio del gas. Efectivamente, porque ya entró en vigencia la ley de zona fría. La distribuidora de gas domiciliario, Ecogas, en este caso, comenzó a notificar a sus clientes aquí en Mendoza. La vigencia de la ley de zona fría es que prevé una rebaja tarifaria de entre el 30 y el 50%. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso entró en vigencia el 7 pasado y se estima que con la factura que van a recibir en agosto, los mendocinos comenzarían a pagar menos. Mientras tanto, se espera que el Ente Regulador Nacional del Gas se reglamente la norma y a partir de ahí se conocerán los detalles de la bonificación y su vigencia. La ley establece que los clientes de los 18 departamentos de Mendoza son alcanzados por el beneficio. Prevé también que los usuarios residenciales en general tengan una rebaja del 30% respecto de la última facturación. Pero el descuento será del 50% para los usuarios de escasos recursos que reciben tarifa social y jubilados y pensionados que cobren haberes equivalentes hasta cuatro veces el salario mínimo. Vale recordar que el mismo recorte tarifario corresponderá a las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. También a trabajadores monotributistas que cobren hasta el monto equivalente de cuatro salarios mínimos y usuarios que perciben seguro de desempleo. Otros beneficiarios son los pacientes electrodependientes, personal que trabaja como empleado de casas particulares y los titulares de pensiones de veteranos de guerra. Para más información, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, pueden ingresar en www.enargas.gov.ar Y atención porque a partir del mes de agosto se viene un aumento en el precio del GNC. Una buena y una mala. En este caso.